Anónimo Cantar de mío Cid Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Audio número 15 Cantar tercero O eres mío sobrino, tú, Feles Muñoz Primo eres de mis fisas amas, dalma he de corazón Mandot que vayas con ellas, fatadentro de carrión Verás las heredades que a mis fisas dadas son Con aquestas nuevas, vernas al campeador Diso Feles Muñoz Pláseme de alma he de corazón Minaya Álvar Fañez Ante míosís se paró Tornémosnos, sí, a Valencia la Mayor Que si a Dios ploguiere Y al Padre Criador ir las hemos beber a tierras de carrión A Dios vos encomendamos, Don Elvira e Doña Sol A tales cosas fed, que en placer calla a nos Respondían los yernos Así lo mande Dios Grandes fueron los duelos de la departición El padre con las fisas lloran de corazón Así facían los caballeros del campeador Oya, sobrino, tú, Feles Muñoz Por Molina y Redes Y yasredes una noche Saludad a mi amigo el moro a Ben Galvón Reciba a los míos yernos Como él pudiera me llor Dil que le envío mis fisas A tierras de carrión De lo que hubieren huevos Sírvalas a su sabor De sí, escúrralas, fasta Medina Por la mi amor De cuanto él fisiere yo El daré por ello buen galardón Como la uña de la carne Ellos partidos son Ya estornó por Valencia El que en buen hora nació Piénsanse de irifantes de carrión Por Santa María de Albarracín La posada fecha fo Aguijan cuanto pueden Infantes de carrión Felos en Molina Con el moro a Ben Galvón El moro cuando lo sopo Logol de corazón Salióslo recebir Con grandes aboroses Dios, qué bien lo sirvió A todo su sabor Otro día mañana con ellos cabalgó Con doscientos caballeros Escurrir los mandó Iban torcir los montes Los que dicen de Luzón Torcieron a Bruselo Y llegaron a Salón O dicen el Ansera Ellos posados son A las fisas del Sid El moro sus donas dio Buenos seños caballos A infantes de carrión Todo esto les fisó el moro Por el amor del Sid campeador Por el amor del Sid campeador Ellos veían la riqueza Que el moro sacó En tramos hermanos Con sellaron Con sellaron tracción Ya pues que desárabemos Pisaste el campeador Si pudiésemos matar el moro a Ben Galvón Cuanta riqueza tiene A verla yemos Nos Tan en salvo lo abremos Como lo de carrión Nunca Habríe derecho De nos el Sid campeador Cuando esta falsedad Dicien los de carrión Un moro latinado Bien se lo entendió Non tiene prioridad Díselo A Ben Galvón Acállate Curiate de estos Ca eres mio señor Tu muerto di con sellar A infantes de carrión El moro a Ben Galvón Mucho era Buen Barragán Con doscientos que tiene Iba a cabalgar Armas iba teniendo Paros ante los infantes De lo que el moro Dizo A los infantes Non plas Si no lo dejas Por mí os hizo el de pipar Tal cosa vos ferría Que por el mundo sonás Que luego elevarías sus pillas Al campeador leal Vos nunca En carrión Entraríedes Jamás Decidme que vos fís Infantes de carrión Yo sirviendo sin art De vos Consejastes Mie muort A quien Parto de vos Como de malos E de traidores Y de con vuestra gracia Don Elvira E doña Sol Toco precio Las nuevas De los de carrión Dios lo quiera E lo mande Que de tod El mundo El señor Da que este casamiento Que esgrade Al campeador Esto les ha dicho Y el moro se tornó Teniendo La grisa Que álamos De carrión De carrión Con cuantos Que ellos traen Y Yacen Esa noche Con sus mujeres En brazos Demuestranles Amor Mal Se lo cumplieron Cuando salía Cuando salía El sol Mandaron Cargarlas A semilas Con averes A nombre Cosida La tienda Lo albergaron De noche Adelante Eran Y dos Los de criazón Así lo mandaron Infantes De carrión Que non Y fincas Ninguno Mujer Ni varón Si non Amas Sus mujeres Doña Elvira E doña Sol Deportarse Quieren Con ellas A todo Su sabor Todos Eran Y dos Ellos Cuatro Solos Son Tanto Mal Comidieron Infantes De carrión Bien Lo creades Don Elvira E doña Sol Aquí Seré Des Escarnidas En estos Fieros Mons Hoy Nos partiremos Eres Habas Heredes De nos Non Habredes Par En tierras De carrión Irán Aquestos Mandados Al Cis Campeador Nos Vengaremos Aquesta Por la Del León Allí Allí Les Duellen Los Mantos E Los Pellizones Paranlas En cuerpos Y en camisas Y en ciclatones Espuelas Tienen Calzadas Los Malos Traidores En mano Prenden Las Hinchas Fuertes E duradores Que por lo que nos Merecemos No No Prendemos Nos A tan malos En exemplos Non Fagades Sobre Nos Si Nos Fueremos Machadas Habil Taredes A vos Retraer Vos Os Han En Vistas O En Cortes Lo Que Ruegan Las Dueñas Non Les Ha Ningun Pro Es Ora Les Compiesan Tapar Y Fantes De Carrión Con Las Hinchas Corredizas Májalas Tan Sin Sabor Con Las Espuelas Agudas Tonellas Han Mal Sabor Rompíen Las Camisas De Las Carnes A Ellas Amasador Limpia Salía La Sangre Sobre Los Psiquiatones Ya Lo Sienten Ellas En Los Sos Corazones Cual Ventura Ser Diestas Y Plomiese Al Criador Que Asomase Es Ora El Sid Campeador Tanto Las Majaron Que Con Simientes Son Sangrientas En Las Camisas Y Todos Los Ciclatones Cansados Son De Ferir Ellos Amos A Dos En Sallando Samos Cual Dará Mejores Colpes Ya No Pueden Fablar Don Elvira Y Doña Sol Por Muertas Las Dexaron En El Robredo De Corpes Levaron En Los Mantos De Las Pieles Armiñas Mas Dexan Las Marridas Embriales Y En Camisas E A Las Aves Del Monte E A Las Bestias De La Fiera Guisa Por Muertas Las Desaron Sabed Que No Por Vivas Cual Ventura Sería Si Asomá Asesora El Sid Roy Díaz Y Fantes De Carrión Por Muertas Las Desaron Que Luna Al Otra No El Torna Recado Por Los Montes Do Iban Ellos Iban Se Alabando De Nuestros Casamientos Ahora Somos Vengados No Las Debemos Tomar Por Varganas Si Non Fósemos Rogados Pues Nuestras Parejas Non Eran Por Embrazos La La Desontra Del León Así Si Si Irá Vengando Alabándose En En un Monte Espeso Félez Muñoz Se Metió Hasta Que Viese Venir Sus Primas Amasados O Que Han Fecho Y Fantes De Carrion Vio Los Venir E Odio Una Razón Ellos No Olvidíen Ni Sabíen Ración Sabed Bien Que Si Ellos Le Viesen Non Escapara De Muar Vanse Los Infantes Aguijan A Espolón Por El Rastro Tornos Feles Muñoz Falló Sus Primas Amortes Amasados Llamando Primas Primas Luego Descabalgó Arrendó El Adelino Y A Primas Las Mis Primas Don Elvira Y Doña Sol Mal Se Ensayaron Infantes De Carrion Adiós Plega Que Den Prenda Ellos Mal Galardón Balas Tornando A Ellas Amasados Tanto Son De Traspuestas Que Nad Decir No Pud Partieron Partieron Se Las Telas De Dentro Del Corazón Llamando Primas Primas Don Elvira Y Doña Sol Despertedes Primas Por Amor Del Criador Mientras Es El Día Antes Que Entre La Noche Los Ganados Fieros No Nos Coman En Aqueste Mont Van Recordando Don Elvira Y Doña Sol Abrieron Los Ojos Se Vieron A Feles Muñoz Esforzad Vos Primas Por Amor Del Criador De Que No Me Falleren Y Fantes De Carrión A Gran Priesa Seré Buscado Yo Si Dios No Nos Vale Aquí Morremos Nos Tan A Gran Duelo Fablaba Doña Sol Si Vos Lo Merezca Mío Primo El Nuestro Padre El Campeador Dadnos Del Agua Si Vos Bala El Criador Con Un Sombrero Que Tiene Feles Muñoz Nuevo Era Efresco Que De Valencia Al Sacó Cogió Del Agua En Elle E A Sus Primas Dio Muchos Son Las Tradas E Amas Las Fartó Tanto Las Rogó Fata Que Las Asentó Balas Con Hortando E Metiendo Corazón Fata Que Se Esfuerzan E Amas Las Tomó E Privado En En Caballo Las Cabalgo Con El Somanto A Amas Las Cubrió El Caballo Priso Por La Rienda El Luego Den Las Partió Todos Tres Señeros Por Los Robredos De Corpes Entre Noche Día Salieron De Los Montes A Las Aguas Del Duero Ellos Arribados Son A La Torre De Don Urraca Elle Las Desó A San Esteban Dino Feles Muñoz Falló A Diag Telles El Que De Albar Fañes Fó Cuando El Lo Odió Besol Del Corazón Priso Bestias E Vestidos De Pro Iba A Recebir A Don Elvira E A Doña Sol En San Esteban Dentro Las Metió Cuanto Él Mejor Puede Allí Las Hondró Los De San Esteban Siempre Mesurados Son Cuando Sabí En Este Besoles De Corazón A Las Fisas Del Sid Danles Efursión De De To Gracias.